Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y de violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Hasta el 17 de abril, días de grandes promociones en Continautos. Ven ya a todas nuestras vitrinas. ¿Dónde? En Continautos. Te esperamos. Muy buenos días a todos los seguidores de Bravísimo. Es un placer para mí estar hoy con ustedes. Voy a contarles partecitas de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos.